A ver los dientotototes Vamos a darle unos besos a Velo Vamos a darle unos besos a Velo Vamos a darle unos besos Ay, no te dejas No le dejo a usted ver los dientototes Dientototes Adientotototes ¿No te dejas ver los dientototes? No, no se dejó Ya, vuelve No, no, no No, no, no Te vas a poner la cobija como dice tu mami No, no, no Te ayudo a llevar las cosas Uy Ya se fue a Velo Velo ¿Dónde vas, dile? ¿No dormí? ¿Buf? ¿Dónde estás, bebé? Aquí está ¿Dónde estás, bebé? Aquí está ¿Dónde está, bebé? Sí, bebé Aquí está Tapate, tapate esto